hola hoy les voy a enseñar a hacer una preciosa flor para el cabello con cintas de tres capas para esto vamos a usar los siguientes materiales vamos a utilizar cinta de raso color perla vamos a cortar 26 rectángulos de aproximadamente 8 centímetros y medio de largo y 4 centímetros de ancho vamos a quemar por los bordes para evitar que se deshile vamos a usar aguja e hilo tijeras silicón líquido una perla número 10 un círculo cortado de la misma cinta de 4 centímetros de diámetro entonces a lista en materiales y estén súper atentos a la elaboración del paso a paso de esta hermosa flor con cintas para el cabello en tres capas para nuestro siguiente modelo de flores para el cabello vamos a trabajar en esta oportunidad una hermosa flor de tres capas vamos a usar este aproximadamente 26 rectángulos de cinta de raso en este caso color perla de 4 centímetros de ancho y 8 centímetros y medio de largo vamos a quemar por los bordes para evitar que se deshile luego de eso vamos a coger el silicón líquido y aproximadamente en la parte central vamos a colocar una pequeña cantidad de un espacio más o menos de dos centímetros y vamos a doblar así la cinta aquí hacia el centro de esta forma una vez que lo tenemos así vamos a doblar nuevamente la cinta de esta manera hacia este lado luego bajamos así hacia un costado hacia el otro de esta manera acomodamos vamos a subir así para que se vaya formando el pétalo una vez que lo tenemos de esta forma vamos a colocar silicón líquido del centro hacia abajo aquí luego de eso vamos a proceder a unir ahí lo tenemos una vez que está así cogemos tijeras y vamos a cortar aquí el excedente y luego sesgado también el excedente vamos a esperar unos instantes que sé que podemos usar aquí un ganchito para ropa para que vaya secando para luego ir a darle forma a este pétalo entonces voy a repetir para que puedan captar bien el proceso tenemos la cinta este es el lado del revés este es el lado brillante vamos a colocar silicón líquido hacia la parte central de esta forma aproximadamente a un ancho de dos centímetros muy poca cantidad porque simplemente para fijar estos dobleces que vamos a hacer una vez que lo tenemos de esta forma doblamos así y vamos a doblar nuevamente aquí hacia abajo y hacia el otro lado de la misma forma cogemos acá y nos fijamos que nos quede así entre abierto porque eso es lo que va a hacer que luego le podamos dar una forma muy especial a este pétalo cogemos el silicón líquido y pegamos de esta forma ahí luego de eso cortamos aquí primero en recto el excedente y luego en diagonal el excedente una vez que está así cogemos un ganchito para ropa y nos vamos a quemar para darle forma al pétalo cogemos el pétalo y primero vamos a quemar esta parte ahí está quemamos y formamos ahí luego quemamos la parte inferior que es la parte de acá del revés ahí está esta parte luego de eso volteamos ahí el pétalo y vamos a quemar aquí miren donde forma la punta para que quede bien marcada primero hacia abajo y luego ligeramente hacia arriba ahí está ahí está y de esta forma tenemos listo el pétalo entonces aquí ya hemos quemado todos los pétalos recuerden es quemar por el filo por la parte de atrás y por la parte de aquí pasar el fuego hacia abajo y luego presionar hacia arriba para que nos queden de esta forma una vez que hemos trabajado así los 26 pétalos vamos a coger aguja y lo vamos a pasar los 12 primeros pétalos por la aguja para formar lo que viene siendo este la parte más ancha de la flor o sea la base digamos de la flor entonces vamos pasando con aguja e hilo por un costadito todos los 12 pétalos en este caso primero una vez que hemos pasado los 12 pétalos vamos a jalar el hilo y vamos a hacer unos nudos de esta forma ajustando hacia la parte central de esta manera ahí y luego vamos a cortar de esta misma forma vamos a trabajar los siguientes 8 pétalos y luego 6 pétalos para luego ir armando lo que va a ser nuestra flor una vez que la tenemos de esta forma miren ustedes ahí está vamos a hacer lo siguiente para fijarla vamos a colocar pizca de silicón líquido o silicón caliente entre pétalo y pétalo de esta manera ahí está vamos colocando así y los pétalos de esa forma se van a mantener estables y vamos a poder trabajar de una mejor forma esta hermosa flor entonces vamos pegando los pétalos y vamos a trabajar de la misma manera como les repito otro grupo así pero de ocho pétalos y uno siguiente de seis pétalos una vez que ya tenemos todos los pétalos y los hemos formado al igual que el primero acá tenemos el de 12 acá tenemos el de 8 también hemos pegado por los costados para que los pétalos se unan y por último tenemos el de 6 una vez que tenemos esto vamos a coger el más grande y vamos a aplicar silicón líquido aquí en la parte central de esta forma vamos aplicando ahí en la parte central y luego vamos a superponer el siguiente siempre tratando de que vayan intercalados o sea que el pétalo no queden uno sobre otro justamente en la misma posición vamos a presionar ahí no para que se vaya pegando pueden usar como les repito en este momento si desea silicón caliente yo personalmente les repito prefiero el silicón líquido pero eso ya depende del gusto de cada una de ustedes entonces una vez que hemos pegado ese vamos a hacer exactamente lo mismo con el de la parte central colocamos silicón líquido y pegamos el más pequeño ahí está de igual manera intercalando presionamos ahí y vamos a dejar unos instantes que se que seque para colocar acá en el centro una perla y luego el círculo que va por la parte posterior una vez que ya ha pegado todas las capas de la flor vamos a coger aguja e hilo y vamos a pasar por la parte central de esta forma para coser lo que viene siendo una perla en este caso número 10 del mismo tono ustedes pueden adicionar una piedra de otro color si es que les gusta hacer contraste personalmente considero que luce más elegante del mismo color pero esto ya es cuestión de de gustos vamos a pasar aguja e hilo y simplemente vamos a coser de un lado a otro de esta forma la perla si desean también la pueden este solamente pegar yo en este caso la voy a coser de esta forma ahí está vamos cosiendo pasamos una vez podemos pasar dos veces vamos a acomodarla bien yo aquí estoy cosiendo la ya que considero estoy aprovechando para también fijar de una mejor forma las tres capas de la flor ya que por ser una una flor esté bastante rellena no este es mejor a mi modo de pensar este coser la perla para fijarla de una mejor manera entonces yo voy a continuar fijando cosiendo la flor podemos pasarle dos tres pasadas finalmente vamos a rematar y cortar por la parte posterior para luego adicionar pegar en este caso si el círculo que cubre la flor una vez que ya hemos terminado de coser la flor y hemos rematado y cortado vamos a voltear por acá por la parte del revés y vamos a aplicar silicón líquido de esta forma en todo el borde y hacia la parte superior y vamos a pegar un círculo de aproximadamente 4 centímetros de diámetro que hemos cortado de la misma cinta hemos quemado por los bordes para evitar que se deshile lo vamos a pegar por la parte brillante miren ustedes y de esa forma nos queda perfectamente elaborada esta preciosa flor luego de esto voy a adicionar el gancho para el cabello para mostrarles cómo luce ya terminada como ven aquí ya tenemos nuestra preciosa flor para el cabello terminada miren ustedes qué hermosa ha quedado espero que les guste que se animen a hacerla no olviden compartir este fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos así como también suscribirse a mi canal y darle clic en el botón de me gusta antes de despedirme quiero invitarlas a todas a ver mi nuevo canal kitchen and sweet que es un canal de cocina repostería con recetas trucos y secretos caseros recién se está iniciando estoy subiendo vídeos también de dos a tres veces por semana y por supuesto como siempre nos vemos aquí en taller manual pero muchas gracias hasta la próxima